En todo lo que es la frontera, en este caso la frontera de Yacuiba, Bermejo y Villazón. Antonio Castillo, alias El Toño, este fin de semana después de tres años de iniciarse una búsqueda en la República Argentina, fue detenido en la ciudad de Bermejo por encontrarse vinculado con el narcotráfico, siendo uno de los proveedores más grandes de Sudamérica, mismo que se dedicaba al comercio de entrega de cocaína a Bolivia, localidades como Aguas Blancas, Orán, Salta y países vecinos, todo esto era manejado desde esta región. Viernes se procedió al arresto de una persona sospechosa, quien coordinando con Migraciones, se ha podido establecer que esta persona tenía ya una orden de captura internacional, entonces se han hecho las coordinaciones respectivas con Migración y hemos entregado a esta persona. Migración Bolivia ha entregado a Migraciones Argentina, quienes ya han procedido a la expulsión de esta persona de nuestro país. Gracias a una coordinación de países, se pudo detener a esta persona, el mismo que ya fue entregado al país vecino de Argentina. Tenemos entendido que esta persona tiene antecedentes relacionados al narcotráfico en las Replicas de Argentina, es por eso que existía una orden de captura internacional sobre él.